¿Qué es el presidente de la ciudadanía? ¿Qué es el presidente de la ciudadanía? No nos extraña que no haya habido preocupación por los de arriba, y lo comentaba otro portavoz anteriormente, con actuaciones como las que vivimos con la lista Falciani, que ya le gustaría a aquellos que han defraudado en este país, han tenido el trato que han tenido la familia Botín, no solo el difunto, sino algunos que no son difuntos, también fueron tratados exquisitamente por la agencia tributaria para que no pagaran lo que les correspondía. Fueron avisados convenientemente. Pero si por esto no fuera suficiente, porque esto parece ser que no se enteró nadie en el Gobierno, cosa que nosotros, lo vamos a decir, que no nos lo creemos, no le creemos, lo vamos a decir claramente, no creemos que el Gobierno no participase de la protección de los defraudadores de este país, igual que ha hecho el PP después con su amnistía fiscal. Por si quedaba alguna duda, a mí me gustaría que me explicase cuál fue el criterio por el cual ustedes indultaron al señor Saez, directivo del Banco Santander, después de haber participado de un procedimiento judicial fraudulento que tuvo, entre otras consecuencias, el internamiento en prisión de personas derivadas de una denuncia falsa, en el ejercicio de las funciones de la dirección del Banco Santander. Me gustaría que nos explicase esa preocupación o esa falta de preocupación que ustedes han tenido por los de arriba. Hasta 2008 no oímos hablar en nuestro país de la crisis económica. El 8 de julio de 2008 el señor Rodríguez Zapatero habló por primera vez de crisis, porque hasta entonces jugábamos en la Champions League de no sabemos exactamente quién. La crisis realmente lo que ha supuesto ha sido algo que viene a plantear Stiglitz, que la terminan pagando los que no la provocan y lo han terminado pagando los sectores populares, lo ha terminado pagando nuestro país, perdiendo soberanía frente a los grandes monopolios internacionales. Y a mí me gustaría que me dijera de las tres acepciones que se dicen de usted, cuál es la que usted se siente más identificada, porque la definen como la señora de los recortes, la ministra del 135 o la reina de las puertas giratorias. La señora de los recortes, porque está jugando en la Champions League de los recortadores y el señor Montoro y usted se disputan quién maneja mejor las tijeras de la señora Merkel. Y me gustaría que nos explicase y nos pormenorizase cómo llegaron a la conclusión de que era necesario arremeter contra los sectores populares para proteger a los especuladores financieros internacionales. Cómo se produjeron esos hechos y, en concreto, esa semana ciaga de mayo de 2010, en primer lugar. Me gustaría que eso nos lo pudiera explicar. Nos explicase cómo esas medidas de recorte salvaje en contra de la mayoría social de nuestro país supuestamente ayudaban a la recuperación económica de todos y de todas. Me gustaría que nos explicase cómo fue posible o qué motivó que, a diferencia de otros países donde simplemente se dictaron leyes de estabilidad presupuestaria, aquí fuera necesario un acuerdo entre los austericidas para arremeter contra la soberanía popular de nuestro país, privar al conjunto de la población de nuestro país para poder decidir sobre el marco político, en concreto sobre la Constitución, y pactasen a escondidas de la ciudadanía, aplicar la regla austericida de reforma del artículo 135 que impide ni tan siquiera poder negociar las condiciones de la deuda de nuestro país. Algo que hace cualquier empresa. Cualquier empresa puede negociar con sus acreedores. Nuestro país no tiene capacidad para negociar con sus acreedores. Fíjese, esto tiene consecuencias. La consecuencia, ¿sabe usted cuál es? Que la responsable del JUR se permite el lujo de venir a esta sede y reírse de este Parlamento, no contestar a ninguna pregunta y negarse a facilitarnos el informe que ha dado lugar a la intervención de la sexta entidad financiera de este país y decirnos, además, con muy poca vergüenza, que antes de entregárselo a este Parlamento deberá consultar al Banco de Santander. Algo que viene a decirnos que nuestro país, desde la reforma del artículo 135, parece más una colonia que un Estado soberano. Y la tercera cuestión. La reina de las puertas giratorias. Hemos visto cómo se hacía apología en esta sede parlamentaria recientemente acerca de las puertas giratorias. Usted dejó de ser ministra. Los ministros que participan de gobiernos, que lógicamente dictan normas para sectores regulados, tienen dos años en los que no pueden formar parte de consejos de administración de entidades reguladas. Endesa, obviamente, es una de ellas. Pero siempre existe una puerta giratoria posible para hacerlo. Y quería que me explicase cómo fue posible que usted llegase al Consejo de Administración de Chiléctrica. Y que, de Chiléctric creo que es, que es una empresa chilena con mayoría accionarial de Endesa. Casualmente, tanto Solves como usted terminaron muy cerca de Endesa, cosa que no es la primera vez que ocurre, porque Martín Villa también tuvo el refugio dorado en ese Consejo de Administración. Pero nos gustaría que nos explicase por qué hizo eso y por qué siguió cobrando, además, durante esos dos años, esa compensación que tienen ustedes por no participar, precisamente, de lo que usted hizo por la puerta de atrás. Nos gustaría que nos lo pudiera aclarar. En cuanto a la reforma de la Constitución, nos gustaría que nos contase cómo fue la negociación. Si hubo cartas, si no hubo cartas, si hubo conversaciones. ¿Cómo negociaron ustedes con el Partido Popular la quiebra de la Constitución española? Porque la reforma del artículo 135 es la quiebra de la Constitución española. Entonces, nos gustaría que nos lo contase, que por qué fue por ese procedimiento acelerado, por qué el secretismo y por qué, además, no hubo formu... Lleva siete minutos. Te voy terminando. Y por qué, además, no fue sometida a la consideración popular, como se hace normalmente en cualquier régimen democrático, que cuando hay una reforma de calado en la Constitución es el pueblo quien tiene la última palabra. ¿Por qué el pueblo fue privado de esa palabra? Y si que tenía algo que ver en el cambio del ambiente político que se estaba produciendo en ese país, cuando en las calles se empezaba a oír aquello de que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Y si ustedes ya tenían miedo al cambio político. Y si el Partido Popular participó con ustedes del cierre y de la quiebra de la Constitución del 78. ¿Acabó usted? Vale, pero que tiene tiempo, ¿eh? De momento. Sí, sí, bueno, tengo más preguntas, pero... No, no, pero es que tiene tiempo. A ver, yo le aviso... A ver, se lo voy a explicar. Yo le aviso cuando llegamos a siete. Teóricamente es hasta diez. Pero si quedan preguntas por hacer, no le he cortado tampoco en diez. Lo que le quiero decir es, en este momento todavía le quedan dos minutos. Muy bien. Pero incluso si le queda alguna pregunta después de los dos minutos, también la puede hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Pues me gustaría que nos pudiera explicar por qué se convirtió usted en una de las adalides en contra de la dación en pago y la posibilidad de la limitación de responsabilidad a las personas que sufrían procedimientos de ejecución hipotecaria que, además de perder su casa, se quedaban condenadas a la exclusión financiera y a una deuda perpetua, cuando la inclusión de esa cláusula en los contratos de préstamo hipotecario se había producido en un abuso de posición por parte de todas las entidades financieras que ninguna de ellas permitió que esos contratos de préstamo hipotecario se pudieran hacer a través del artículo 140 de la ley hipotecaria y se hicieron todos a través del 105, en lo que se podría considerar claramente como una cláusula abusiva aplicada al conjunto de la población española. Me gustaría que nos dijera por qué no se implementaron medidas de rescate al conjunto de las familias afectadas por la crisis en nuestro país. Los expertos que han depuesto en esta comisión nos han hablado de que las cifras no hubieran sido excesivamente elevadas. Y, ciertamente, salvando a las familias y eran las deudoras de los acreedores que eran las entidades financieras serían una buena manera de salvar, por una parte, a las familias y, por otra parte, igual al sistema financiero no le tendría por qué haber venido mal. Me gustaría que me pudiera explicar, si no cree usted que la concentración, creo que ya he comentado algo antes, pero si no cree usted que la concentración de riesgos y la creación de oligopolios en el sistema financiero español, pues si no es un problema para el sistema financiero. Me gustaría que me pudiera explicar, si supongo que la conoce la carta del señor Trichet, que siempre dicen del señor Trichet, pero iba firmada por el señor Maffo también, lo firmaron juntos, trabajaban, eran panas. Viene todo un correlato de medidas que unas las aplicaron ustedes y otras las ha aplicado el señor Montoro. Entonces, me gustaría que me pudiera explicar de estas medidas cuáles hicieron ustedes y cuáles hizo el señor Montoro. Muchas gracias. Gracias, señor Mayoral. Señora Salgado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Mayoral. Quisiera comenzar mi intervención diciéndole, por supuesto, con el debido respeto, que por mucho que lo intentara no conseguiría reproducir su tono, el tono de su intervención, así que no lo voy a intentar. En todo caso, flaco de argumentos debe estar usted cuando incide en consideraciones personales y en reina de no sé qué. En fin, trataré de ir una por una a las preguntas que usted me ha hecho. En primer lugar, esta consideración de arriba abajo, que es muy peliculera, pero no se compadece bien con lo que yo he dicho. Yo he dicho en una escala salarial, la parte de arriba de la tabla no me suscita preocupación. Eso tiene poco que ver, le insisto, con si son los que mandan o no en determinadas instituciones financieras. Es un lenguaje en el que no me reconozco. Por tanto, difícilmente puede usted acusar ni a mí ni al gobierno de haber legislado para lo que usted llama los de arriba. Un gobierno tiene la obligación de legislar para el conjunto de la ciudadanía de acuerdo con el interés general. Y yo quiero decirle que mi gobierno y supongo que el resto de los gobiernos han cumplido absolutamente con ese mandato. Me decía usted también que le explicara los recortes del 9 al 10 de mayo. Algo he comentado. Yo creo que estábamos en una situación muy complicada, donde además las circunstancias del momento no llamaban precisamente a la solidaridad. Seguramente por un deseo, yo creo, de ser muy duros con la situación griega y con lo que había sucedido en Grecia. Y eso de alguna manera también se traslucía. Yo creo que era un momento en que teníamos las herramientas que teníamos y yo me quedo de esa reunión con las dos partes. Es verdad que nosotros tuvimos que hacer compromisos. Señor Mayoral, yo creo que su grupo no entiende bien lo que significa Europa. Europa es una soberanía compartida, con solidaridad, pero es una soberanía compartida. Por tanto, no entiendo muy bien esto de que nos obligaron a hacer cosas. Yo creo que se hace una cesión de soberanía en muchos ámbitos en la pertenencia a Europa y, por supuesto, la estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria forma parte de ese conjunto de normas que se articulan a nivel europeo y que tienen que tener, y era lo que estábamos tratando ese día precisamente de construir, que tienen que tener un elemento de solidaridad, que ese día debo decir que sí que se consiguió construir, aunque después resultó insuficiente, al menos para el caso de Grecia, lo que allí se había decidido. En todo caso, ya le digo que por parte de España cumplimos nuestros compromisos, nos comprometimos allí a una reducción del déficit, presentamos una propuesta. En la propuesta intentamos preservar al máximo las prestaciones sociales. Cuando usted habla del tema de las pensiones, omite decir que en el año anterior las pensiones habían subido, mejor dicho, en el año anterior, no, en el año 2010, las pensiones habían subido muy por encima de la inflación y eso no se había hecho el ajuste correspondiente, digamos, a la baja, como decía el pacto de Toledo, decía que debería ir de acuerdo con la inflación. Se habían subido a principios de año estimando una inflación mayor y estimando también una recuperación económica por encima de la inflación. La inflación después fue más bajo. Las pensiones ese año no se tocaron, pero de alguna manera lo que sí se decidió es que el año siguiente no se iban a revalorizar. Por tanto, creo que los pensionistas no fueron en ese caso las personas más perjudicadas. Por supuesto, hubo que hacer sacrificios y yo le decía que quienes salvaron del rescate a nuestro país fueron, en primer lugar, el Parlamento y, en segundo lugar, también los ciudadanos asumiendo las medidas duras y complicadas que tuvimos que poner en práctica. Y debo decir que creo que eso sirvió, fue útil, evitó en ese momento un rescate. Le decía yo antes a otro portavoz que en el año 2010 los rescates eran a la griega. Y cuando digo rescates a la griega me refiero de un día para otro reducción, reducción de los sueldos en un 30%, reducción de las pensiones en un 30 o 40%, privatización de los activos públicos a precios de derribo, expulsión, que no solo congelación de funcionarios públicos, reducción del 15% de los salarios públicos de inmediato. Todo eso era un rescate a la griega y yo creo que en este caso este Parlamento consiguió evitar. Por tanto, a mí me parece que el resultado de esa noche de detención fue un resultado dentro de las circunstancias, yo creo que muy complicadas en las que nos encontrábamos, fue un resultado mejor del que hubiéramos tenido si no hubiéramos llegado a ese acuerdo durante esa noche. Me hablaba usted también del artículo 135. Mire, con todos mis respetos, yo no estoy segura de que usted lo haya leído. No estoy segura por lo que dice. Le voy a leer, no quisiera aburrir a la cámara, le voy a leer simplemente el inciso 4 del artículo 135 después de la reforma. Dice el apartado 4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. No hay ninguna palabra en la Constitución que no signifique nada. No hay ninguna palabra que sea gratuita, que se ponga porque sí, porque queda bonito. Cuando los grupos parlamentarios que aprobamos esta reforma de la Constitución, aprobamos este texto, éramos absolutamente conscientes de que habíamos introducido esta consideración de que tanto el límite de déficit como el límite de deuda podían superarse en casos no solo de recesión económica, sino cuando se perjudicara la sostenibilidad social de los ciudadanos de nuestro país. Por tanto, señoría, yo repito lo que he dicho en mi intervención inicial. Esta fue una medida con coste social nulo frente a las medidas que, como usted ha dicho, ha leído la carta del señor Trichet, no se exigía el señor Trichet que pasaba en aquel momento por hacer una nueva y más dura reforma laboral a la que el Gobierno, que excuso además decirle que el 4 de agosto ya estaban las elecciones convocadas, a la que el Gobierno desde luego no quiso aceptar. Por tanto, nuestra respuesta al señor Trichet se refirió únicamente a la parte de hacer un nuevo pequeño ajuste presupuestario que recayó fundamentalmente en el gasto farmacéutico, como usted sabe y he comentado, y la propuesta de reforma de la Constitución fue una iniciativa del Gobierno secundada por el Partido Popular. Como sabe usted, los criterios para que eso se someta o no a referéndum se cumplieron absolutamente. Por tanto, hoy tenemos esta Constitución reformada y, si quiere que le diga mi opinión, con una reforma que es positiva para la estabilidad económica y financiera de este país y, por tanto, para este país. Mire, sobre lo de las puertas giratorias, a mí, en fin, sinceramente me molesta siempre mucho hablar en primera persona, pero la cortesía parlamentaria me lleva a contestarle y deseo hacerlo. No es una cuestión de defender o no las puertas giratorias, es una cuestión de defender que la política vayan siempre las personas más preparadas, aunque no tengan inicialmente una vocación política, como fue en mi caso. Le digo, detesto hablar de mí misma, pero yo soy ingeniera de energía, no sé si usted lo sabe. Y el año 2001, lo digo por poner una fecha que todos recordamos, todos recordamos dónde estábamos cuando sucedieron los ataques del 11 de septiembre. El 11 de septiembre del 2001 yo estaba en el Parlamento Europeo asistiendo a una reunión sobre la reforma de la directiva energética de los edificios, donde además era ponente el señor Vidal Cuadras. Esto es el año 2001. Si yo lo que hubiera querido es disfrutar de una posición económica desahogada, lo tenía facilísimo. No tenía más que continuar haciendo el trabajo que estaba haciendo cuando me llamó el señor Zapatero. A partir de ahí, le digo lo que le han dicho otros comparecientes. Hace falta establecer normas claras. Y si las normas se cumplen, yo creo que en mi caso particular se termina ahí la discusión. Ni tengo en este caso concreto nada por lo que pedir disculpas, ni tengo nada de lo que arrepentirme. Y le insisto, creo que en el Gobierno deben de estar las personas más preparadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Salgado. Señor Mayoral, le avisaré cuando lleguemos a los tres. Muy amable. Sí, no creo que haga falta. Yo también comparto que deben estar las personas más preparadas y comprometidas con la población de nuestro país. También, no solamente es una cuestión meritocrática, sino una cuestión de qué intereses se vienen a defender a este sitio y que se defienden en el Ejecutivo. Y eso creo que también no es un dato menor. No es un dato menor porque solo lo meritocrático nos obviaría qué intereses son los que se vienen a defender. Y en ese sentido, yo le había hecho una pregunta diferente. No era una cuestión simplemente de decir si había usted participado en una puerta giratoria, sino que usted había pertenecido a un Gobierno. Existen dos años de vacatio hasta que usted pueda participar de un consejo de administración de una empresa que esté sometida a regulación y, además, usted percibe una indemnización por una cuantía interesante durante ese tiempo. Se supone por lo que está publicado. Yo por eso le estoy preguntando. Con lo cual, como no se cumplieron esos dos años y era una empresa regulada Endesa y la empresa estaba controlada por Endesa, pues, hombre, las dudas, como usted comprenderá, nos surgen a más de uno. Sobre todo cuando, y vuelvo otra vez a leer lo que decían estos dos señores con una carta firmada por el Banco Central Europeo, lo que nos vino. Yo no sé qué hubiera hecho el Gobierno de Zapatero si hubiera ganado las elecciones. Pero me temo que algunas cosas que nos venían a decir el señor Trichet a la gente que nos pueda escuchar le van a sonar bastante. Le van a sonar bastante. Dicen, vemos una necesidad de medidas adicionales significativas para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. ¿Y a dónde van? El texto legislativo de la reforma de la negociación colectiva. Debería reforzar aún más, de forma más efectiva, el papel de los acuerdos a nivel de empresa. Creo que cualquiera que tenga relación con el movimiento sindical en este país sabe que, finalmente, se acabó por dinamitar absolutamente la negociación colectiva. Ya estaba escrito. Decía que había que acabar con las cláusulas de ajuste a la inflación en los convenios colectivos. Esto está teniendo mucho éxito, esta propuesta, de un tiempo a esta parte. Los trabajadores y la devaluación salarial lo atestiguan. El Gobierno debería también moderar la moderación salarial en el sector privado. Hemos visto cómo ha habido una auténtica devaluación salarial en el último tiempo, así como otras normas relativas al mercado de trabajo. En cuanto a la sostenibilidad de las finanzas, pues vienen a hacer todo un panegírico en torno a lo que viene a ser el austericidio, las políticas de austeridad. Bueno, las cosas de Friedman. Y el mercado de los servicios. Nos vienen a plantear la liberalización del sector energético. Se produjo, finalmente, tenemos un mercado energético controlado por los oligopolios que imponen los precios que le da la gana a la población de nuestro país en un bien de primera necesidad. Promover una reforma al mercado de alquiler de la vivienda. Se terminó haciendo una reforma. Tenemos una reforma en la que se facilita el desahucio, supuestamente, para promover el alquiler. Y, además, se habla de la competencia en el sector servicios, que ustedes ya habían iniciado para abrir la puerta a los fondos buitre y acabar con sectores económicos, como es el sector del taxi, abriéndole la puerta a las grandes empresas como Uber y Cabify. Pero usted no me ha contestado algo que yo le he preguntado antes y que me interesa mucho. ¿Por qué en España se realizó una reforma constitucional y en Francia fue solo una ley? ¿Por qué tenían ustedes que blindar e impedir que el pueblo español pudiera elegir a un gobierno que no fuera austericida y quisiera cambiar lo que ustedes opinaban y lo que opinaba el PP? ¿Aquello del PP-Soe? ¿Por qué cerraban la posibilidad a que el pueblo pudiera decidir una línea política diferente? ¿Por qué quebraron la democracia en nuestro país? Eso me gustaría que me lo explicase, porque me parece que, en estos momentos en que se habla tanto de reformas constitucionales, creo que saber por qué se quebró la Constitución en nuestro país y se entregó la soberanía popular a los grandes especuladores internacionales merece una explicación a la ciudadanía en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor Mayoral. Señora Salgado. Sí, muchas gracias, señora presidenta, señor Mayoral, señoría. Yo tengo alguna dificultad. En primer lugar, hay una parte de sus afirmaciones que no estoy segura de que fueran dirigidas hacia mí. Esa segunda parte de la carta de Triché, a la que ya le he dicho que nosotros recibimos la carta completa. Si usted ha leído la carta, también habrá leído la contestación. Nuestro único compromiso es esa reducción adicional de 0,5 puntos porcentuales de PIB que llevamos a cabo y también una solicitud expresa, algo que el señor Triché no dice en esa carta, a que por parte del Banco Central Europeo se comprara deuda española en cantidad suficiente para estabilizar los mercados. Por tanto, no era una aceptación de lo que decía el señor Triché sin contrapartidas y lo cierto es que una pequeña estabilización de los mercados sí que se produjo en aquellas fechas. Por tanto, lo que usted me dice del resto de la carta, entiendo que usted lo ha querido decir aquí, pero no me siento concernida. En segundo lugar, en lo que usted dice, insisto, no quisiera yo darle más vueltas particularmente a mi situación personal. Hay unas normas, hubo unos análisis, le aseguro que sobre el expediente de mi compatibilidad opinaron todos los ministerios que debían, podían o tenían intención de hacerlo. Por ejemplo, la conclusión final fue que no había ningún obstáculo y le insisto, volví a algo relacionado con mi vocación inicial. Después fui economista, pero mi vocación inicial fue la de ser ingeniero de energía. Y con eso, ya le digo, lo doy por terminado. Y en cuanto a mi afirmación de que creo que en un gobierno deben estar las personas más aptas, vengan de donde vengan, por supuesto. Cumplir el interés general no he hecho otra cosa en todo el tiempo en el que he desempeñado mi cargo. Y yo creo que nada más por mi parte.